¡Largaron! Trata de hacer la delantera por el lado interior de la pista, el 2 por fuera del 11, entramos que da el número 4, vamos atrás el 8, el 1, el 5, el 3, el 9. Van a enfrentar la demarcación de los 1.200 metros, el 11 por fuera con cuerpo y medio de ventaja sobre el 2, a la cabeza queda el número 4, este precede por cuerpo y medio al 10, al 8, al 5, más atrás el 9 que cierra la marcha, dejan atrás los 1.000 metros, sin variantes, la número 11 al frente con dos cuerpos de ventaja sobre el 4, el 1 y el 2 que salen a buscarlo. Más atrás quedan el 8, el 3, el 10, el 5, más atrás el 6 y el 9, pasan por los 800, siempre el 11 marcando el camino, dos cuerpos la ventaja sobre el 1 que insiste por afuera, más atrás lo hacen el 4 y el 2, a 3 largos que en el 3, el 8, el 5, el 10, el 9 y el 6, mitad de codo. El 11, pequeña la ventaja ahora sobre el número 1 que lo viene emparejando, entre ambos queda el 4, gana terreno por fuera, el 5, por dentro el 2, más atrás el 6, recta final. Últimos 400 metros para el disco, el 1, el 4, se queda la número 11, más atrás el 2, desde el fondo el 6, muy abierto el 10, descuenta las últimas 250 metros finales, el 1, el 4, el 4 con el 1, cabeza a cabeza, más atrás lo hacen el 10, el 8, el 11, 150 metros para el disco, el 1 les tira, ventajas al 4, al 10, más atrás el 8, el 5, el 2, el 6 y el 11, van en busca del disco, el 1, corre con el triunfo, asegurado, tirando ventajas apreciables, sobre el 10, 4, 8 y cruzaron el disco. Gracias. Gracias.